bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en este título les voy a enseñar a cómo conseguir el pico aplastador de hulk y el estilo adicional hulk booster completamente gratis para tu cuenta de forna hay que tener en cuenta que el pico aplastador de hulk y el estilo adicional hulk booster van a estar más adelante en la tienda de objetos bueno acá para desbloquearlo gratis tienes que ser una de esas dos plataformas ya sea de playstation 4 o de xbox one para poder jugar la beta del nuevo juego marvel avengers que estará disponible en las siguientes fechas de 7 al 9 de agosto la beta estará abierta para la gente que haya reservado el juego en playstation 4 del 14 al 16 de agosto la beta estará abierta para la gente de playstation 4 del 14 al 16 de agosto la beta va a estar abierta para xbox one para la gente que haya reservado el juego y del 21 al 23 de agosto la beta estará abierta para ambas plataformas ya sea de playstation 4 o de xbox one para conseguir estos picos debes cumplir con dos requisitos muy sencillos que es vincular tu cuenta de epic con tu cuenta de playstation o de xbox one muy probablemente ya lo tengas hecho y si no acá estará el link para que lo abras y vincules tu cuenta de play o de xbox después de eso tienes que vincular tu cuenta de epic con tu cuenta de square en its si no lo has hecho todavía acá también estará el link muy sencillamente lo despichamos y nos llevará a la página oficial de square en its si no tienes una cuenta si ya tienes cuenta acaso te registras con tu mail y con tu contraseña si no tienes cuenta le das a registrarte y tendrás que registrarte con tu email contraseña tu nickname y tu fecha de nacimiento será muy sencillo también tendrás opciones arriba que serán más fáciles de hacer que sería conectarte con facebook o con este después de eso ya inicia sesión con epic y vinculas tu cuenta con square en its y al momento de que hagas eso solo esperar las fechas de enlaciamiento de beta de tu plataforma y jugar tienes que jugar la beta y cumplir las misiones de home pasarte la beta y tendrás estos picos ya sea el pico aplastador de hulk y el estilo adicional totalmente gratis si te ha gustado el vídeo ayúdame con un like y suscríbete y activa la campanita para más nos vemos